Para cumplir un sueño, primero hay que soñar. Únita a la cruzada Fuerza Paraguay de Fundar y ayudanos a darles a cientos de niños en situación de calle una razón para soñar. Adquirí tu pulserita del 12 al 14 de agosto. Preventa en shoppings y supermercados. Seguinos en Facebook y Twitter. ¡Sumate! ¡Sumate!